Buscando más recuerdos en el cuarto, clasurado entre paredes Mi mente estalla y analiza los recuerdos más intensos ocurridos en momentos Sumergido entre ancianos camuflados y pupilos de la hada de piedra La visión perdida por la niebla que nos envuelve con su aroma a gran intelección La deducción de este acercamiento con mi urbe me conllevan a Joder este sistema sin que pese en mi conciencia Leyes que destruyen habitantes alegando inteligencia Y antes la opresión jodía a tus ancestros Tiempos pasados para algunos y la cruda realidad la represión del individuo Similar a los espectros con estética dispar ¿Qué más da? Sociedad estructurada y enfocada hacia la burguesía Y me arremeto a términos arcaicos ya que los hechos justifican Depresión no hay compresión, corrupción persiste en este globo Habitado por hambrientos y hombres sin peso en sus palabras Esclavización para la plebe a la que pertenezco y crezco Entre micromundos asesinos, el humano y sus entornos destruidos Derruidos por cemento, par de hierros y más mierda encosicada para mis adentros Piensas y analizas esta situación y solo puedes joder eternamente este sistema Iniciar estrata gema destructiva y cambiar Flotar en cierto modo hacia otra realidad Y buscar cobijo en parajes naturales virginales Aquellos no habitados por el destructor llamado hombre Y te evades, afecta tu cabeza, vuelas, creas estelas de la realidad en la que vives y disfrutas Del Eden creado sin nada de dinero ni cemento Impresionantemente el hombre no habitado y reluce su belleza Recargas energía positiva desprendida de la naturaleza Expandir la mente hacia pensamientos diferentes a lo cotidiano Buscar el lado más profundo a mi carácter y viajar en mis adentros Expresarme en forma de ambrosía musical Recordando dependencias de ese ser que habita al otro lado del gran llarco Conexión isleña me refiero, Mallorca, Tenerife de por vida Y al buscar la huida, gargola, siempre rondarán en el lado más oscuro de mis sentimientos Diez metros cuadrados el entrenamiento para joder eternamente este sistema Iniciar estrata gema destructiva y cambiar Y amenazó quedarse grabado en la mente de todos como la imagen sonora del año En su vuelo inaugural Significa que mi poesía tiene eco más de lo que yo pensaba En la gente ¡Vaya con el gordo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!